Hace unos días he grabado un vídeo lamar de bonito, maravilloso, perfecto y precioso Y la verdad, que os ha gustado un montón Que hablaba sobre qué programas instalar después de que instales tu sistema operativo En este caso, Windows 10, Windows 9, Windows 8, Windows el que a ti te da la gana, ¿vale? Pero ha surgido un debate muy grande El antivirus Sí, yo utilizo Windows Defender y hay quien utiliza el antivirus que le dé la gana Pero, entramos en el debate de Windows Defender es horrible Windows Defender o Microsoft Defender o como le quieras llamar actualmente Hay gente que dice, es una mierda Pero, realmente es una mierda Vamos a hablar un poco de qué hace tu antivirus De que no te entre en virus, lógicamente Si tú entras en internet, te descargas un programa o haces cosas que no se deben hacer Pues, tu antivirus te protege de los virus Entonces, ¿por qué tienes que pagar por un antivirus? O descargarte un antivirus en especial Que te consume una barbaridad de recursos No os podéis ni imaginar la cantidad de recursos que consume tu antivirus Tu ordenador tarda infinitas veces más en arrancar Porque cuando tú enciendes el ordenador Lógicamente vas a tener activado y habilitado que se arranque el antivirus Desde ese momento Por lo tanto, de tardar tu ordenador en encenderse 20 segundos con un M.2 Va a pasar a tardar a encenderse 3 años y medio Lo tienes que encender el día 1 de enero Para poder empezar a jugar el día 31 de diciembre del año siguiente No es tan exagerado, pero pasa ¿Qué pasa con Windows Defender? Windows Defender o Microsoft Defender consume muy, muy pocos recursos Y ahora me diréis Claro, porque no hace nada No te protege de nada Estás equivocado Estás muy equivocado Porque Windows Defender sí que te protege Y muy bien protegido Porque tú tienes que tener un poquito de cabeza Vale, tu antivirus Norton, Abbas, Karspesky El que tú quieras En el momento que tú entres en una página de internet O te descargues un programa que tenga algún tipo de virus Te va a decir Eh, alto Esto tiene un virus Por supuesto que te lo va a hacer Windows Defender es un poco peor en ese caso Sí, sí, no te lo voy a negar Por supuesto que es un poco peor este antivirus Pero, pero, por favor Usemos un poquito la cabecita Si tú ahora mismo entras en una página de internet A descargarte El Call of Duty Modern Warfare 2 El último Y tú te piensas Que no te va a entrar ningún virus Y que ese programa no va a tener ningún virus Y tú usas el Windows Defender Pues por supuesto que te va a entrar un virus Pero es que hay que utilizar un poquito la lógica Y decir Ostras Aquí puede entrarme un virus Por lo tanto No voy a entrar No me lo voy a descargar Que conste Que me ha pasado muchas veces Que no se entere la gente de internet En algún momento de mi vida Si me he descargado un juego Que no sea de una página oficial A mí El Windows Defender O si me he descargado algún programa Que no sea de una página reconocida Pues el Windows Defender me ha avisado Ojo Esto Puede tener virus Entonces Mi cabecita Un poquito espabilada Me dice Bloquear No me lo descargo Me voy a otro sitio Y Lo encontraré por otro lado Hasta que me lo intente descargar Y mi Windows Defender No me diga Oye Puede que tenga un posible virus Ahora Si tú entras En una página web Ilegalcilla Y de repente Te aparece un mensaje De que Claudia de 22 años Está A 322 metros y medio De ti Y tú Le pulsas Pues es muy probable Que ahí te encuentres Un virus Pero es que entonces Si te entra un virus ahí Por favor No le echemos la culpa A que Microsoft Defender O Windows Defender Es malo Es que Has entrado En donde no debes Hay antivirus Que son muy buenos Y te defienden Muy bien Por supuesto Por supuesto Cualquier antivirus Que no sea el Windows Defender Te va a proteger Al 100% No Al 1000x1000 Vale Vas a estar perfectamente protegido Tu consumo de recursos Que vas a tener Va a ser elevado Te va a consumir Muchísima CPU Te va a utilizar Muchísima memoria RAM Te va a tardar el ordenador Muchísimo en arrancar Y sobre todo Cada vez que esté Escaneando el ordenador En busca de virus Ya sea el que tú tengas Programado para cierta hora O el que te haga En tiempo real Te va a estar Consumiendo recursos Entonces después me dirás Ostras Es que yo estoy jugando A un juego Que normalmente Me funciona A 100 FPS Pero justo Hoy Me está funcionando A 50 FPS Veo que la CPU Está al 80% Y veo que estoy Consumiendo Casi toda mi memoria RAM Concho Es que igual Tu antivirus Está haciendo Un escaneado Del ordenador Y ahí es donde Tienes el problema Y si tú dices Ostras Pues voy a probar El Microsoft Defender Voy a ver si esto Que dice este chico Realmente Es verdad Y voy a entrar En una página web Ilegalcilla Llevo muchísimos años Sin tener un antivirus Instalado Y os puedo garantizar Que aún No me ha entrado Ningún tipo De virus En el ordenador Os he de decir Que descargo Muchos programas Para poder grabar Vídeos Pruebo muchos programas Para poder grabar Vídeos Y entro en muchas Páginas internet Para poder grabar Vídeos Y aún A día de hoy No me ha entrado Ningún tipo De virus Recalco Si tú Entras en internet Y le das A que Claudia De 23 años Está A 300 metros De ti Te garantizo Que ahí Hay un virus Por favor Ten un poquito De cabeza Y no entres ahí O si te dicen Enhorabuena Has ganado Un iPhone 14 Pincha aquí Y será Tuyo Mentira No va a ser tuyo Tuya Va a ser otra cosa Un virus 14 Un troyano 14 O lo que quieras 14 Pero desde luego Que un iPhone 14 No va a estar ahí En ese enlace Así que No le pinches Y si entras en una página De internet Para descargarte juegos Que se llama Roms Con virus Incluido No es publicidad Ni es nada Por hacer la gracia Ahí hay un virus Así que Por favor Un poquito de cabecita Con total confianza Que Windows Defender Es un buen Antivirus Consume Pocos recursos Y te protege Siempre y cuando Tengas una cabecita Un poco Pensativa Así que Chicos Si este video Se ha servido Para decir Mañana me instalo El Windows Defender Pues recuerda Que aquí Te voy a dejar Más videos Sobre este mundo Gamer Y sobre todas Las noticias Que te puedas Encontrar Y no olvides Que aquí Te vas a poder Suscribir Para estar al tanto De todas las noticias Y ser de los primeros En enteraros De los videos Que subo Así que Hasta pronto Chicos Chao Chau 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 Chau